La Convención Legislativa de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia llamó a las autoridades municipales de Valle de Santiago a acabar con la violencia y la delincuencia a través de la prevención. Esto durante la sesión ordinaria de la Comisión Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. El diputado José Alfonso Borja Pimentel indicó que la Convención Legislativa permite a las y los diputados sensibilizarse con lo que se escucha en las calles de los municipios. Además, celebró que el presidente municipal y su equipo se ocupen de hacer un trabajo cercano a la población vallense. En tanto, el diputado Martín López Camacho recordó que la Convención busca generar iniciativas de ley a partir de las necesidades reales de los municipios guanajuatenses. Además, pidió enfocar los esfuerzos a la prevención y no únicamente a la reacción policial, pues dijo un trabajo exitoso en materia de prevención es un trabajo exitoso en materia policial. En el mismo sentido, solicitó a las y los servidores públicos municipales presentes en la reunión ser pacientes en el entendido de que los resultados no se darán a corto plazo y le recordaron que el trabajo de prevención solo funciona si se realiza de manera transversal. Finalmente, señaló que derivado de su quehacer, la Convención ha presentado ya varias iniciativas de ley. Una para implementar un modelo de formación de cuerpos policiales en materia de violencia de género. La segunda, para regular que todos los motociclistas cuenten con placa desde el momento en que son adquiridas. Y otra más, para delinear los perfiles de quienes colaboran en las unidades de análisis, información e inteligencia. Para TV Libertad, informó Antonio Barajas.